Que aparece en la constelación. Hoy vais a ver algo muy sorprendente al respecto. Pero aún hay más textos. Ezequiel capítulo 1. Es un texto que nosotros tratamos, no sé si no lo recuerdo mal, en la primera conferencia sobre puertas dimensionales. Es donde precisamente se muestra la gloria de Dios al profeta Ezequiel. Lo voy a leer un poco rápido porque es todo el capítulo 1 el que lo refleja. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Situémonos. Los cielos se abrieron. ¿Cómo se abre el cielo? Ya lo vimos, ¿no? En estas puertas dimensionales. Forma redonda. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Alrededor. ¿Qué es alrededor? Si no, algo que lo circuye, ¿no? Una guirnalda. Sí. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Mirad la importancia. Cuatro lados, ¿eh? Ahora que ya hemos tratado toda esa temática, ya podéis ir entendiendo qué está significando. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. ¿Y qué nos recuerda esto, Ángel? A los estandartes de las... cuando se colocaban las tribus en su camino por el desierto. Cuando paraban y ponían el... Alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo ponían al norte el águila, al este el león de Judá, al sur el hombre y a la izquierda el toro. Y os habéis dado cuenta en lo primero que hemos mostrado del candelabro de siete brazos, como también nos hacía referencia a la cábala que hacía también en lo mismo, pues una vez más nos damos cuenta de la distorsión satánica. Sí, le damos una vuelta y... Y listo. Nunca mejor dicho, le da una vuelta. Pero tú fíjate como recuerdo de un platillo volante en las películas. Bueno, totalmente. La luz alrededor y... Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Habéis visto también antes, en la referencia sobre el candelabro que hemos mostrado al principio, que en ese tarjet, también la explicación que daba, se hablaba también de la cábala evangelística, o cábala cristiana, que era poner, y esto lo sabéis muy bien cuando habéis ido a iglesias o catedrales, que aparecen los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, en representación de estos cuatro seres vivientes. Cada uno simboliza un evangelista, ¿no? Una vez más, no se corresponde con lo bíblico, pero, ya sabéis, la cábala cristiana, sencillamente es el judío que no se ha convertido, que pasa sus creencias cabalistas, de los que creían en eso, al mundo cristiano. O sea, es una infiltración al cristianismo. Sigamos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Ya veis, como todas estas palabras las hemos ido tratando últimamente, ¿verdad? Ahora todo lo vais entendiendo mejor. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ya hemos visto que correr también vendría a ser Gilgal. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Una rueda. El aspecto de las ruedas, ahora en plural, y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y buscó en trípode. Totalmente. Si tenéis dudas de todo esto, recordad, repasaos las primeras conferencias sobre puertas dimensionadas. Porque allí fue un año y medio o algo así. O dos. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se movían cuando andaban. Y sus aros, no son los aros. Y eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban atrás de ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes se levantaba. Ya esto me recuerda a la noticia que sacaste ayer, de aquellos que movían armamento con la mente. Ya esto me recuerda a la noticia que ahora están trabajando desde el altar. Eso me recuerda a la noticia. Sigue diciendo, cuando ellos andaban, andaban ellas, cuando ellos separaban, separaban ellas. Pues así mismo, cuando se bajaban de la tierra, afuera se levantaban atrás de ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes se levantaba. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, a manera de que un estado maravillosa. Extendida de los espantadores. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas. Extendiendosela una hacia la otra. Y ahora, que tenían dos alas que tenían su cuerpo. No sé si recordáis precisamente desde la existencia. Extendida de las alas de la una hacia la otra. Donde se les empezaron también el arca y el arca. Y también los que se expulgieron de otros cinco metros de altura en el tiempo de esa ala. Que estaban también. Se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. El zafiro es azul. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Pues bien, esta era una descripción de lo que el profeta vio, de la gloria de Dios, de sus cuatro seres vivientes. Y bueno, ya os lo he dicho, consultad esas primeras conferencias porque allí estuvimos tratando toda esta temática. Pero ya vemos que va todo relacionado a esa manifestación divina con cuestiones también circulares. Mirad también este texto de Isaías 34, versículos del 1 al 10. Nos dice, Mirad cómo en este texto de Isaías nos vuelve a hablar de la famosa higuera. Por tanto, nos está describiendo el momento del retorno de Cristo, de la estación del año del retorno de Cristo. Pero ya veis que va asociado a que los cielos se enrollan como un libro. Una vez más se enrollan. Como un pergamino sería. Porque en los cielos se embriagará mi espada. En los cielos. Mirad, ¿de qué espada está hablando si no es la espada de Orión? Una vez más, la espada del Señor. He aquí que descenderá sobre Dom en juicio y sobre el pueblo de Mianatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura. Sangre de los impíos. De sangre de corderos y de machos cabríos. De grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra. Y grande matanza en tierra de Dom. Mirad una vez más, cómo vuelve a enlazar la grosura, gordura, Orión. Y nos está describiendo lo de arriba, la imagen que hay en la constelación de Orión. Y lo que está a su alrededor, con lo que era imagen en la tierra. Pero llena está de sangre, engrasada está de grosura. Es analógico. Totalmente. Son dos textos que son iguales. Sangre, grosura. Es la sangre de los impíos. Porque lo que está describiendo es precisamente la muerte de impíos. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Del becerro también trataremos próximamente. Y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová. Año de retribuciones en el pleito de Sion. Mirad que dice año de retribuciones. ¿Por qué año y por qué no pone día de retribuciones? Cuando Jesús vuelva, va a ser precisamente en el comienzo de un año nuevo. Y precisamente en esos momentos, cuando la luna se debería mostrar en cierta forma para reconocer eso. Bueno, me lo voy a callar. Lo vamos a guardar para cuando tratemos de la fecha de Jehová. Además, el año de retribuciones era el 50. Evidentemente, todo esto lo vamos a tratar en ese tema. Porque ahora os vamos a dejar sencillamente con estas alusiones. Para que cuando tratemos ese, bueno, yo creo que ese magnífico conocimiento que hay en las escrituras al respecto. Podremos entender con una mayor claridad, precisamente, todo lo que estamos viendo y ahora. Que nos va a conducir a que no nos queden dudas cuando presentemos ese tema. Y sus arroyos se convertirán en brea. Hola, tío. Se convertirán en brea. Y los comentarios que Ángel está diciendo ahora de ala, brea. Cuéntales un poquito solo, por favor. Bueno, está relacionado con el arca de Noé. Y el arca de Noé. Y lo que estamos tratando y la segunda venida de Jesús está totalmente... Está todo ligado. Y a ver si un día Dios quiere que podamos presentarlo. Porque me está haciendo daño dentro ya. Tengo que sacarlo ya. ¿Sabéis? Estoy embarazado de esto. Hay unos cuantos temas que llevamos muy adentro y que tenemos unas ganas tremendas de irlas exponiendo. Pero por falta de tiempo no podemos hacer más. Pero que realmente nosotros, cuando vemos todas estas palabras en los textos, nos conmueven. Porque nos dan aún más luz de todo lo que hemos venido preparando. Para mostraros, si Dios quiere, en breve. Luego sigue diciendo... Este texto se pone contra su propio pueblo. Porque no están siguiendo lo que Él quiere. Esto es una amonestación y una advertencia muy clara. Y algo que ya nos tiene que quedar muy claro. Que en el fin de los tiempos hay mucha gente que se cree que todos los judíos se van a convertir. No, señores. Gracias.